Gracias a Dios por un nuevo día, por una oportunidad que nos da de hacer lo que nos gusta hacer, darle de comer a estas bellas personas, gracias a todos los conectados, los que se van a conectar, gracias a los padrinos por esta bendición, ahí está ya la hielera, vamos a estrenar hielera, vamos, vamos a dar, andamos estrenando la hielera, sopita de pescado, entonces, empezaremos con la obra, bueno, 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 gracias a Dios, ahí estamos nuevamente trayendo un platito de sopa, hoy es una sopita rica de marisco, para los ancianos, para los necesitados, para los de aquí de la plaza, para todos ellos que desean pues un platito de comida, ahí viene. Ahí estamos ya, haciendo la labor, haciendo, como dijo Imenia, ¿verdad?, haciendo la labor que nos gusta hacer, trayendo, llevando un platito de comida, esta vez no es comida, es sopita, es para tomar, pero igual, ahí va con su respectiva tortillita, y su limoncito, chile si alguien desea, si alguien desea, chile, chile, bueno, ahí está, ya viene servidito, hoy sí ya viene servidito, solamente de agarrar, pero ahí están ya los señores que se les dio un número, por medio de un numerito, ellos están recibiendo su platito de sopita, un cuchumbito de sopita, ok, ándele, ándele, buen provecho, ya están acabados, hoy están enumerados, hoy se les ha dado, hoy se les ha dado por número, hoy se les ha dado, hoy se les ha dado número, para que con su numerito vengan a reclamar su sopita, porque no es mucha, no es mucha, si los ponemos a hacer fila, se va a quedar un montón de gente sin almorzar, sin tomar sopa, entonces, con su numerito, cada quien está seguro de su platito de sopa, y bueno, para hacerlo más en orden, porque es poca, no es para muchas personas, solamente son como 20. Para los ancianos, para los más necesitados, ahí está la sopita, por ahí se repartieron los números, y las personas no se han hecho presentes, vamos a dar un tiempo, si no vienen, pues las vamos a dar a los demás, a los que no tienen número, así es, pero aparte de eso, por ahí viene un tambito, viene un termo con un poco de sopa ahí, para sacar y repartir, a los que no se les dio número. Ahí estamos haciendo la labor, pues, haciendo la labor, ahí están los platitos de sopita, los conchumbitos de sopita, los soperos, bien, bien ideales, para llevar sopita. Ahí vamos a ir a dejarle ahí, vamos a ir a dejarle ahí a los ancianos que no se movieron, no vinieron hasta acá, no sé por qué razón se quedaron allá, pero igual, verdad, igual, ahí estábamos compartiendo con ellos la sopita. Sí, esto es producto de que ayer anduvimos allá por el mar, ayer anduvimos allá por el puerto de la Libertad, como pudieron ver, tal vez, en algunos videos por ahí, y trajimos un poco de mariscos, trajimos un poco de mariscos gracias a la colaboración de, ni a Sonia Bonilla, y de Jacqueline, Jacqueline, que vino allá de Curazao, y anduvimos ahí, por ahí con ella, ahí se puede ver también en algunos videos, donde anduvimos con ellos, compartiendo, enseñándoles, y la pasamos bien con ellos, una pareja de amigos muy bellos, que vinieron allá de Curazao a pasar vacaciones. También ellos nos colaboraron ahí con una partecita, pues, bueno, es que en realidad le dejaron 10 dólares a Ismenia para sus cositas, pero ella decidió invertirlos ahí en la sopa, ella decidió invertirlos ahí en la sopita, de esa manera es como se hizo la sopa, y se está compartiendo hoy con los ancianos, con los necesitados. ¡Aja! ¡Ei! ¡Ja! ¡Míralolita! Tomando una sopita, ¿verdad? ¿Cómo le parece? ¿Está bien? Está bien. Ah, bueno, usted también, ¿verdad? ¿Y usted cómo se llama? Este, que no sé tu nombre. ¿Cómo se llama? Daisy. Ah, Daisy. Ya conozco, ya tengo tres Daisy, amiga, entonces aquí. Y ya conozco tres. Gracias. Vaya, que disfruten las sopitas y que les tenga buen provecho, ¿ok? Bueno, mientras podamos, lo vamos a ir trayendo, haciendo, trayendo algo. Gracias. Ok, cuídense mucho y buen provecho, disfrútenla. Claro. Ahí está, pues. Este, las señorías, las señoras, amigas nuestras, bailarinas de las grandes. De las grandes, pues sí, porque no las vemos de otra cosa más que bailar, ¿verdad? Entonces, allí están, ellos disfrutando su platito de sopa. Ok. Allí están disfrutando algunos señores. Haciendo la labor, haciendo la labor, haciendo lo que nos gusta hacer, como canal y también como persona, ¿verdad? ¿Verdad? Traer ese platito de comida, traer ese platito de alimentos que venga a sustentar la necesidad de muchas personas aquí en la Plaza Libertad. Ahí estamos, o esta vez, trayendo un platito de sopa, un cumbito de sopa para los necesitados, ¿verdad? De sopa de mariscos, de pescado, de mariscos. Ahí un montón de volados que se lo metieron ahí porque como ayer andábamos ahí por el puerto, ¿verdad? Nos trajimos una bonita cantidad de mariscos para hacer una sopa, y ahí está repartiéndose. Se acabó el del termo también. Se acabó el del termo también, vale. 25 sopas. 25 sopas, ok. 27 sopas, digamos, que se repartieron hoy. Eso es, bueno, satisfechos, satisfechos por hacer la labor, ¿verdad? Pero no satisfechos por la cantidad, porque en verdad hay mucha más necesidad. Pero hoy se les dio así, de manera seleccionada. No le digas nada a Cuarto Apoyo. ¿Ah? No le digas nada. No, este seleccionado. No lo pasillo, vamos. No lo pasillo. No satisfechos, decía, ¿verdad? Por la cantidad, porque debería ser mucho más. Sin embargo, lo que se pudo hacer se hizo y a los que se les pudo ayudar se les ayudó, ¿ok? De esa manera, pues, cumpliendo, cumpliendo la labor que nos propusimos hacer, gracias a Dios, gracias al apoyo de ustedes, gracias por esos likes que nos dejan ahí en cada contenido. Y gracias al excelente que quedó ahí de lo que nos envió Nia Rosita, no, Nia Sonia, Nia Sonia Bonilla. Eso es, que son dos bonillas bien hermosas ahí. Pero es la Nia Sonia Bonilla que nos envió una ayuda ahí para comprar esa hielera que ustedes ven ahí. Esa hielera la compramos con una ayuda que nos envió Nia Sonia Bonilla. Y también se compró ese trípode, ese trípode para la hora que ando grabando ahí, para poner ahí el teléfono y grabar en nuestros videos, ¿verdad? Entonces, ahí está, lo que quedó de excedente, se hizo la sopita y con una ayuda que nos dejó Jacqueline. Bueno, bueno, ¿cómo está ahí? Dijimos que 27 platos de comida, 27 cumbitos de comida, de sopita se compartieron, ¿verdad? Gracias a Dios por la labor que Él nos ha encomendado y nos ha puesto nuestras manos a hacer. Entonces, gustosamente seguimos haciéndolo. Y el que se quiere sumar, pues ahí está, ¿verdad? Como ya dije, ¿verdad? Con la ayudita, con el excedente que quedó y con la otra ayudita que nos echó, la Nia Jacqueline de allá de Curacao. Andaba por acá, nuestra gran amiga también. Se hizo la sopita y ahí ya se compartió, ya se acabó, hace falta para más personas. Ahí va un anciano que también necesitaba, quizás quería, pero ya no, le hubiera caído bien una sopita a él, pero ya no hay, ya no hay, ya no hay. Se dieron números, ya se repartió y la labor ya se hizo. Gracias a Dios, gracias a ustedes, hasta la próxima. Si les parece bien, pues déjenme un like, ¿verdad? ¿Verdad? Déjenme un like ahí para favorecer y bendecir al canal. Y me necesito saludándoles y dándoles las gracias, de verdad, por todo el apoyo. Gracias.